El partido se ha decidido a falta de minuto y medio, íbamos 71-66 y Lizeth Castillo ha metido un triple a falta de 2 segundos, que era un triple buscado ni una situación buena de tiro, simplemente un tiro de estos de final de posesión. Y ahí ha cambiado la enemiga del partido, estábamos bien plantadas en la pista, defendiendo bastante bien, ellas se les notaba incómodas, de hecho en esa defensa no habían conseguido hacer un tiro en 22 segundos, y ese triple ha hecho que cambiara la dinámica del partido en la que yo creo que íbamos claramente como un equipo que iba a llegar al final del partido con muchas opciones. Y a partir de ahí, es verdad que hemos tenido unas cuantas opciones de juego al final, de tiro, de paula, de quequé, y bueno, no hemos acertado, estoy un poco inconforme también, un poco satisfecho por el respeto que nos tienen los árbitros, al final nosotros creo que hemos jugado bien en ataque en las últimas situaciones, es decir, no han sido tiros desesperados, han sido tiros que habíamos buscado, que habíamos hablado que había que hacer, y sobre todo a Keke, a Kailar, le han dado muy fuerte ahí abajo, no ha habido faltas al final del partido en esas situaciones, y bueno, pues evidentemente pasan muchas veces esas situaciones en todos los partidos, pero de verdad yo creo que ser un equipo novato, un equipo nuevo en la liga, pues necesitamos que nos hagan respetar, hacernos respetar un poquito más en ese tipo de cosas que al final, por esos tres o cuatro detalles, estamos aquí con la cara de la victoria o con la cara de la liga. ¿Cómo ha sido la jugada de la técnica? Reclamabas falta palomares, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? No, ha sido precisamente por esa situación, la situación ha sido durante todo el partido, nosotros, Keke es nuestra jugadora, Baluarte en ataque, la buscamos bien, hoy la hemos buscado bastante bien, ella ha notado mucho y bueno, estaba recibiendo, estaba recibiendo una defensa muy física, en mi opinión, para el coste que estaba teniendo el Cadillac en faltas, quiero decir que, no recuerdo mal, creo que ha tirado dos o tres tiros libres en toda la segunda parte y precisamente me estaba quejando de esa situación, que ella, Keke también le estaba quejando, que estaba quejándose al árbitro y bueno, he decidido que había que apretar en ese sentido porque necesitamos que nos respeten y necesitamos que esas situaciones se nos pite como cuando nosotros vamos a jugar fuera de casa y se les pita a los equipos de casa. Pero bueno, no quiero centrar tampoco el partido en esto, ¿no? Es decir, ya sé que ha habido la técnica y yo os he dicho el final del partido, pero bueno, no ha sido el partido, yo creo que tenemos que estar satisfechos de que con la situación en la que estamos jugando con un nivel de ansiedad importante, un nivel de ansiedad fuerte pues por nuestra situación en la clasificación, porque las jugadoras quieren conseguir una victoria, hemos conseguido llevar a falta de minuto y medio a cinco puntos arriba y como os digo, pues por una acción afortunada del otro equipo, ahora mismo hablaba con Andreu y me comentaba que ellos estaban un poco en la cabeza abajo y que esa situación ha definido el cambio de dinámica del partido, pues no hemos sabido al final ganar el partido, pero bueno, hay que seguir trabajando, el lunes hay que seguir entrenando y bueno, el Rivas es un rival muy difícil el sábado en Madrid, pero dentro de 15 días tenemos a Soyer en Pamplona y tenemos que seguir jugando como ahora, entrenar fuerte, entrenar duro para por lo menos estar en la misma situación el sábado que viene y esperar que la moneda salva cara en este caso.